¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es indiferente, este no se nos puede escapar por ningún sentido, así que vamos a priorizarlo Y es que por fin nos llegaron los banners que nos van a caer en la segunda mitad de esta versión Que bueno, ya los conocíamos, creo que fue porque hace dos días ha subido este video, si no recuerdo mal, puede que tres Pero oye, ¿qué pasada? Ok, estamos frente al peak, estamos en una situación así bien favorable para los banners que nos acaban de llegar Porque madre mía, madre mía Estos banners van a guardarte en la cabeza Como tú sabes, van a estar compuestos por Jutao y por Naida Y van a estar acompañadas de Kukishinou, Shinkyu y Setos, ¿no? Así que ojo, es un excelente banner, ¿ok? Desde luego ya es increíble Así que ahora ya sabes, te gustan los videos donde tu opinión sobre los banners que nos caen Y bueno, sirve esta tercera opinión que yo te doy para saber si te conviene tirar o no por lo que viene Pues dale un buen like, suscríbete y compártelo con un amigo que también hiciste otra referencia Para poder decidir si tirar o no en estos banners Así que pues bueno, ya sabes cómo es la dinámica de este caso de videos Primero veremos el banner de personajes Y luego veremos el banner de armas Que ojo, ojo, está coquetón y está coquetón Así que a final de cuentas Pues ya veremos qué es lo que vamos a acabar haciendo Para sacar el mayor provecho a este pedazazo de banner Que nos acaba de caer, ¿ok? Y bueno, vamos a ver primero los cuatro estrellas, como ya sabes Entonces vamos a empezar hablando de uno que es posiblemente de mis cuatro estrellas favoritos Uno destacablemente excepcional que es Kuki Shinobu Kuki Shinobu es básicamente un personaje de tipo eléctrico de espada Que básicamente la usamos constantemente para equipos de dendronom Aunque tiene bastantes aplicaciones Ya que Kuki se usa para una de dos cosas O para jugarse en Hyperbloom O para jugarse para ser buffer de armada Siendo la primera la mejor versión de Kuki con extrema diferencia Siendo Kuki la mejor enabler de Hyperbloom de todo el juego Comiéndose por mucho a Raiden Y a otros que usar con este nuevo propósito Así que realmente Kuki es un personaje que yo recomiendo muchísimo, ¿ok? Fuera de lo que pienses de Kuki, lo que sea Realmente lo que ella hace es directamente una barbaridad ¿Ok? A final de cuentas Kuki es un personaje que te va a facilitar mucho en la vida Porque ya no necesitas nada O sea, nada más necesitas a un aplicador de hidro Un aplicador de dendro Y a Kuki y listo Por algún motivo todos van a acabar muertos A final de cuentas Si es un Fortnite que vale mucho la pena tener Ya que si tú de alguna vas a sacarte de muchos apuros Además de que es un healer bastante competente Que te da mucho sustain Siendo posiblemente el Fortnite más se use en los equipos de Alhaize Siendo que bueno, ya sabes que Alhaize no es una pasada, ¿no? Así que Oku Kuki, muy bien, ¿eh? Muy bien, 20 de 10 hidro Si vas por constelaciones de Kuki En este ámbito Que bueno, ya habrás visto el twist de fondo de cómo funciona Realmente las mejores vendrán siendo la 1 y la 2 Con diferencia Más que nada porque la 1 y la 2 lo que van a hacer es La primera darte va a ser el defecto de tu ulti Que no está mal Es útil para meter golpecillos Pero la segunda es la buena Porque te da 3 segundos más de la elemental Esto lo que va a hacer es que tu elemental coincide el cooldown con la duración De manera que con eso tienes perma elemental con Kuki Es increíble La 3 es buena porque te cura más por mejorar la elemental Y bueno, las demás son interesantonas Pero al final de cuentas Destaca más la 1 y la 2, honestamente La 6 no es para tanto tampoco Es que al final de cuentas Puede ser interesante productos de maestría Pero el hecho de que están solo una vez cada minuto Bueno, eh Ya sirve más por el tema de que ahora cada que dicen lo mismo Reinicias estos cooldowns también Pero al final de cuentas Hay mejores opciones, ¿no? Pero que sepas que Kuki es sin duda alguna Una de las mejores adquisiciones Para este futuro banner Pasamos al siguiente personaje al que vamos a hablar Y es uno que fíjate que el tiempo que lo estuve trabajando Para subir su nivel de amistad Me impresionó muchísimo Y a día de hoy estoy considerando seriamente en subirlo más Ya que es super fácil de habilidad Que es Zetos Zetos es un personaje del tipo eléctrico arquero Que básicamente es un DPS y Campu Que se va a enfocar en hacer daño de Aggravate Aunque bueno, te puedes trabajarlo en algunas composiciones de Hyperloop Zetos tiene como propósito principal Ser un personaje que va a hacer muchas reacciones Haciendo ataques normales Que realmente hacen daño de ataques cargados Pero la cosa con Zetos Es que al trabajarse de manera híbrida Con ataque y maestría Así como pasa con Sino o con Arheisen Hace una build bastante más sencilla De lo que parece Ya que no requiere tantísimo Para de hecho tener resultados bastante buenos Haciendo de Zetos Un personaje que yo recomiendo muchísimo que tengas Más que nada porque Te faltan DPS Eso más muy simple en el tema de daño De hecho es un buen personaje para iniciar Ya que no es tan complicado jugarlo como mucha gente piensa Obviamente tiene sus versiones avanzadas Y sus truquillos por ahí como cualquier personaje Pero a simple vista y a simple utilidad Zetos hace de hecho un bastante buen trabajo Con un arma tan fácil de obtener como es el Dierachinas Que es un arma de 3 estrellas Se la pones a rango 5 Y pum, de repente Zetos Pues es un monstruo ¿Qué te puedo decir? Así que al final de cuentas Ojo, un personaje muy fácil de biliar Y un DPS muy competente No lo subestimes Zetos es de hecho bastante interesante Respecto a las constelaciones de Zetos La verdad tiene bastantes muy buenas ¿Ok? Bastantes muy interesantes Siendo en mi opinión las mejores La 2 y la 6 ¿Ok? De manera que al final de cuentas Ahora sí que todas las flechas de Zetos Van mejorándolo constantemente Todas son extremadamente funcionales Pero yo diría que Zetos Sí se nota bastante sus mejorías Desde la C1, la C2 C4, C6 Va a ser una de las mejorías No te diría una que sea realmente destacable O fundamental para que Zetos Sea de hecho muy bueno Pero que sepas que la C6 Es muy interesante La C4 por siempre funciona Y la C2 Pues bueno Es bastante útil también Y la C1 es muy cómoda Así que al final de cuentas Zetos es un personaje que Sube muchísimas posibilidades De que puede hacer Y ojo No lo subestimes Es un personaje bastante putre Bastante interesante Bastante bueno Que sí recomiendo Si eres un jugador nuevo No está nada mal Tener este personaje Ahí guardado Y bien subido Para alguna circunstancia Que lo llegues a necesitar Y bueno De que al final Al obvio Al fácil Al sencillo Al que todo el mundo conocemos Del que ya no te puede decir nada Sin que me digas Oye si yo lo sabía Es Shin Kyu Shin Kyu es un personaje Tipo espadachín De Hydro Y bueno Como tú sabes Es fácilmente Uno de los mejores personajes Del juego Fácilmente entrando En el top 5 Es un personaje Es un personaje Que va más allá De lo excepcional En lo que a aplicación Y utilidad Se refiere Ya que es un personaje Que nos sirve Para muchas cosas Es una batería Es un aplicador de Hydro Es un subdpc bastante decente Además de que también Nos reduce el daño Y también nos da un poco De curación Siendo un personaje Tan 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 multifuncional Que sin duda alguna Está en más que merecido Su puesto Como uno de los mejores Actualmente ¿Ok? Así que bueno Te digo Vamos a hacer Es una aplicación corta Porque no sé Que de este Shin Kyu Que no sepas ya A un colega de Yelan Shin Kyu no perdió Y la más mínima Relevancia Sigue siendo Extremadamente bueno Y sigue siendo Un personaje Muy, muy rentable De subir y de obtener Que al final de cuentas Pues oye Yo recomendaría Que sinle Prestación a este personaje Y que lo subas Hay gente que lo tiene subido Súbelo Es increíble Este personaje Te saca de muchísimos apuros Y es un habilitador Excepcional Para equipos De los DPS Más destacables Del juego Actualmente Así que Muy bien el Shin Kyu Constelaciones La C6 es la mejor Con diferencia Pero que sepas Que también la C4 Es muy interesante Y también la C2 Básicamente lo que va a pasar Con Shin Kyu Es que a sus constelaciones Le traen erogías Que simplemente Le dan más virtudes Por ejemplo La C1 Hace que tengas Una reducción adicional De daño De las que tienes Tienes una más Y aparte te curas Una vez más La C2 Hace que su elemental Baje Su última Baje resistencia A hidro a los enemigos Su C4 Hace que su elemental Haga más daño Luego de usar la ulti Y la C6 Hace que básicamente Sueltes un ataque adicional De hidro Luego de cierta Que tenga ataques Con tu ulti Haciendo que Hagas más daño Haciendo que Shin Kyu Sea extremadamente bueno Y extremadamente valorable Con un personaje Directamente excepcional Así que sí Shin Kyu Sin duda merece Muchos aplausos Y merece que le dediques Mucho esfuerzo Y una buena build Ya que básicamente Shin Kyu No necesita tanto Para ser un personaje Tan excepcional Así que al final de cuentas Mucho trabajo con el Shin Kyu Vale mucho la pena Fácilmente Uno de los más destacables Pasamos ahora A las 5 estrellas Hablando primero Por el más antiguo Que viene siendo Hutao Hutao es un personaje De tipo piro Y es una lancera ¿Ok? ¿Qué tiene de particular Hutao? Muchos dicen Que desde la llegada Darlequino Pues Hutao ya entró En el segundo plano Junto con Diluc Y con Gaini Pero al final de cuentas Hutao sigue siendo Excepcional En todos los sentidos En los que se puede Ser excepcional Su trabajo con Furina Y con Shin Kyu O con Yelan Y la llegada de Shin Loret Ha disparado Una vez más Hutao al cielo Haciendo a que Tenga siempre Un aporte más Y otra forma adicional De funcionar Siendo de hecho Un personaje Bastante rentable Ojo No ha perdido Realme en lo mínimo Y es un personaje Siendo muy ofensivo Y muy poderoso Y un DPC Piro Que recomiendo tener Si te falta alguno Así que al final de cuentas Hutao No creas No creas que ha bajado No creas que está Inútil en este momento No creas que requiere Una inversión Pasada de lanza No Actualmente Hutao Se pone en una muy buena posición Siendo un personaje Extremadamente trabajable Y que vale la pena Dedicarle el tiempo Y por supuesto Las protogems Así que al final de cuentas Ojo Aplausos para Hutao Que siempre está ahí Para dejar Buen ritmo de trabajo En las composiciones de equipo De constelaciones Como tú sabrás La famosa C1 de Hutao Es increíble Porque hace que no gastas Aguante con cargados Haciéndola Llegar a su peak A su mejor versión Pero que sepas Que no es tan necesaria Puedes aprender a trabajar La C0 sin ningún problema Pero al final de cuentas Si puedes obtener la C1 Pues date el gustito No es una mala idea Respecto a la C2 Pues tampoco Es que valga tanto la pena Honestamente Y honestamente Hutao No supongo que yo recomiende C6 honestamente Pero al final de cuentas Con la C1 Deberías ir volando Pero desde cero Que sepas que Hutao Ya es directamente excepcional Y puedes obtener Todo lo que tienes de ella Ya solo obteniéndola A ese nivel Ojo Así que ojo Hutao Muy buen trabajo Excelente personaje Y yo espero que honestamente Le saques una buena rentabilidad Porque vale mucho la pena Trabajar a nuestra pequeña niña extraña Y bueno Toca hablar de La maestra De Indiscutiblemente La que se come a este banner Con diferencia Por ser la mejor Naida Naida es un personaje De tipo dentro De catalizador Y es el mejor personaje De dro habido Y por haber en este juego Para empezar Es un buffer De maestría Absoluto No hay ningún problema Que te trata maestría Como Naida Además de que también Es un personaje Que te aumenta Bastante el daño Al hacer Diferentes aportes Es un personaje Que te halla Bastante ofensivo Que sin duda alguna Puede incluso Actuar como de peces En campo Imagínate lo fuerte Que es este personaje Así que a final de cuentas Si Naida vale muchísimo La pena trabajarla Y dedicarle tiempo Ya sea en su build Full soporte O en su build Medio ofensiva Como esta que tengo yo Así que a final de cuentas Naida Poco te puedo decir Ya que no sepas ya Incluso de Hutao Puede serlo Un poquito a un lado Pero es que a Naida Yo creo que si entra No solo el grupo De mejores personajes Del juego Sino un personaje Que es altísimamente Recomendado Si tú quieres conseguir Literalmente cualquier cosa Todos los equipos Dentro Los mejores que existen Prequieren de Naida Para llegar a su pick Y a su mejor versión Cosa que hace que Sin duda este personaje Este en un nivel Muy diferente En esa clase de temas Así que ojo Naida No la desaproveches Si no la tienes De verdad que Ella es la que se lleva La corona en este banner Y recomiendo mucho Que le dediques tiempo Así que ojo No descuides a la pequeña lechuga Porque sin duda Vale mucho la pena Constelaciones Visachan Más cerca Cunas Lo que quieras Con Free2Play Yo recomiendo Que te la dejes a 0 No pasa nada Con eso ya destacas Bastante Pero bueno La C2 Es la que más destaca Ya que hace que Las reacciones De quemadura Florecimiento Crepitar Y Bloom Hagan crítico Ok Así que al final de cuentas Mucho daño Ok Es mucho daño Pero no es tan necesario Ok No te pierdes de nada No teniendo estas constelaciones Y la C1 Hace que básicamente Los bufos que te da Por los elementos Pyro Electro Hidro Pues ya son más accesibles Y de hecho se nota Que puedes acceder Más fácilmente Ya que te los regala Casi casi Así que al final de cuentas Buenas constelaciones De la C1 Y de la C2 Pero te repito Yo no recomiendo Ninguna de las dos Como algo Obligatorio Ok No es necesario Y honestamente Naida C0 Ya es directamente excepcional Por muy buen personaje que sea Yo recomiendo Que la de C0 Pero si quieres lanzar Por la C2 Excelente decisión Que sepas que es una Muy buena adquisición Y bueno Ya con eso hablado Ya con eso visto Vamos a ver rápidamente El banner de armas Para ya acabar con este asunto Vamos a ver Bueno tenemos el gancho Del triunfo Que es este nuevo Magdoble Es muy interesante Porque lo que vas Te va a dar Ataque porcentual Estadística secundaria Un ataque básico Pues más o menos bueno Y básicamente Lo que va a hacer Es que va a aumentar La probabilidad crítica De tu ataque descendente Y cuando golpeas Un enemigo Con ataque descendente Aumentas más El daño de ataques Sententes cargados Y normales Un banner muy buena Para gaming Honestamente Muy retable Bastante fuerte Que puede aprovechar Bastante nuestro buen amigo Bailarín Así que ojo No es una mala adquisición Para algo de servir Continuo Que también debe ser Bastante interesante O conchonio Pasamos al ojo De la perspicacia Un catalizador Que rosa lo horrible Su única función Es en early game Y ya después Cuando llegas a las actividades Más fuertes De Genshin Impact Ya no sirve para nada Su así que Tendrán por conexión Y las demás Refinan Hasta que tengas R5 Y después Las demás Borran Las usarlas De combustible Para otras armas Yo que sé Pero es un arma Que definitivamente Es un no En la lanza La presión del dragón Yo creo que esta lanza Siempre está en el banner Nunca la cambian Es la misma Siempre Casi casi Ya sabes Te da Poco ataque básico Porque te da Mucha maestría Y te aumenta el daño Contra enemigos Afectados por Hidro y Pyro Es un arma excepcional Para Y es la arma Usada con Rey de la maestría Pero bueno Quien usa Rey de la maestría Que el drag Luego pasamos Al rugido de león Un arma excelente Con Keqing Ya que hace Comentemente Tomar el daño Contra enemigos Afectados por Pyro O afectados por Electro Haciendo que sea Un arma bastante Competente Para que nuestra Pequeña amiga gato Haga bajar de daño Pero fuera de Keqing No hay ningún otro personaje Que le saque realmente Provecho a esta joya Ni siquiera personajes De Pyro Que la necesiten Tampoco Es que al final de cuentas Habría que ver De que va a ser capaz Esta arma en el futuro Pero por ahora Que sepas que simplemente Es decente Por el ataque Que te da Ya que te da ataque Decente 510 Y te da ataque Por sexual Estad secundario Así que Más o menos Arco de Favonius Ya sabes Las armas Favonius Son y serán siempre De las mejores armas Del juego Así que al final de cuentas Te recomiendo Que simplemente La dejes ahí Y la obtengas Si es que puedes Pero considera Excel y permanente Pero ojo Un arma muy buena Que vale mucho la pena tener Las armas 5 estrellas Poco que decir Báculo de Huma Ya sabes Una de las mejores lanzas Del juego Te da daño crítico De esta ética secundaria Buen ataque básico Y lo que va a ser de pasivo Es que te va a dar Me parece que 20% De vida gratis Y te va a aumentar El daño que realizas Al hacer ciertas cosillas Así que al final de cuentas Pues No está nada mal Tener esta arma Sin duda Una muy buena adquisición Para muchos personajes No se lo he contado Sueño de las mil noches Es el arma de Naida Que para que veas En comparación a la Huma Esta es muy más o menos ¿Por qué te lo digo? Porque básicamente Esta arma te va a dar Una estrella mental Y básicamente Trabaja muy bien con Naida Pero fuera de eso Pues no creas Que va a ocurrir Algo tan excepcional Si es que la tienes Así que al final de cuentas No es una arma mala para nada Ojo Pero solo le sirve realmente A Naida ¿Ok? Por el estado secundario Así que al final de cuentas Por muy buena que pueda parecer Si hay mejores opciones De catalizadores Pero para Naida Va a ser indiscutiblemente El mejor Así que bueno Ya con eso Pues Ya tendrás ahí Mis sugerencias De hecho te pondré en batalla Pues Lo que opino Mis calificaciones de cada personaje Para que puedas trabajarlos Y ver cuál te conviene Más Cuál te conviene menos Honestamente Este banner Es gold ¿Ok? 10 de 10 Y gold O sea es increíble Es un banner excelente Si vas empezando en Genshin Impact Tira este banner Tira este banner Vale mucho la pena Lo que vas a conseguir ¿Qué recomiendo hacer yo Honestamente En el tema del gachapón? Tira por Naida ¿Ok? Tira por Naida Incluso ahorita que está Shilonen Ya va a salir su banner Es una buena Es una buena Es una buena Es una buena Pero si vas a escoger Entre Naida y Shilonen Yo pide primero Por Naida honestamente Pero igual Recuerda que yo no estoy Todavía para pasarse Pero ojo Para este banner en particular Yo recomiendo por mucho a Naida Jotado si quieres un DPS Y pues está bien Está completo Me encanta Jotado Y los 4 estrellas Todos te sirven Todos son increíbles Así que ojo Espero que este video Te haya sido de utilidad Y recuerda que en este juego No hay decisiones equivocadas Si tú decides sacar algo O no hacerlo Está bien Porque eso es lo que tú decidiste Y eso va a ser siempre Lo mejor para ti Así que ojo Espero que se te haya encantado Y nos veremos en uno próximo Cuídate muchísimo Y adiós